«Esto no me gusta» dijo Len, y empezó a pasarme las rucas por la Goloba, como queriendo decir que yo tenía fiebre, pero le gruñí como un perro, y se apartó escorro. «Está bien, está bien», Drugo dijo. «Como tú digas. Pero toro estabas montando con la rota abierta algo que había salido de mi carmana, junto con el precioso dinero que había dejado en la mesa. «Bueno, bueno, bueno» dijo. «Y nosotros, sin enterarnos». «Dame eso» gruñí, y se lo arrebatescorro. No me explicaba cómo había llegado allí, hermanos, pero era la fotografía que yo había recortado de una vieja gaceta, un bebé que gorjeaba gugugu mientras le babiaba leche de la rota, y miraba arriba como smegando el mundo, y estaba todo nago, y la carne toda como pliegues, porque era un bebé muy gordo. Hubo un jajaja mientras querían arrebatarme el pedazo de papel, y tuve que gruñirles de nuevo, y agarré la foto, y la rompí en pedazos diminutos que dejé caer como nieve. El whisky llegó al fin y las tarrias babuchcas dijeron. «Salud, muchachos, Dios los bendiga, chicos, no hay mejores muchachos que vosotros, y toda esa cala. Y una de ellas toda lineas y arrugas, sin un subo en la vieja rota hundida», dijo. «¡No rompas el dinero, hijo! Si tú no lo necesitas, dáselo a otros lo cual fue muy descarado y audaz. Pero Rick dijo, no era dinero, o babuchca. Era la fotografía de un pequeño y tierno bebé. «Ya me estoy cansando», dije yo. «Sois vosotros los bebés, todos. Mofándose y riéndose, y lo único que saben hacer es mecar y arrear tolchocos volches y cobardes a la gente, cuando ellos no pueden devolverlos». «Bueno», dijo Toro, «siempre te habíamos tenido por el rey en esas cuestiones, y además el maestro. No te encuentras bien, eso es lo que te pasa, viejo drugo». Videé el turbio vaso de cerveza delante de mí sobre la mesa, y sentí como un vómito dentro de mí, así que exclamé «¡Aaaah!» y arrojé por todo el suelo la cala espumosa y bonosa. Una de las ptizas tarrias comentó. «¿No quiere gastar?» «Mirad, drugos, escuchadme» dije. «Por alguna razón esta noche no estoy bien de humor. No sé por qué o cómo, pero así es la cosa. Vosotros tres salid por vuestra cuenta esta noche, y yo me quedo fuera. Mañana nos encontraremos en el mismo lugar y hora, y espero estar mucho mejor». «¡Oh!» dijo Toro, «de veras que lo siento». Pero se le videaba un brillo en los glasos, porque esa Nightwell podría llevar la batuta. «Poder, poder, todos quieren poder». «Podemos posponer para mañana lo que teníamos en mente» dijo Toro, «es acrastada en las tiendas de la calle Gagarin. Diversión de película y dinero todo junto, drugó». «No dije yo». «No posponéis nada». «Adelante como si nada, y según vuestro propio estilo». «Ahora, yo me hité o añadí, y me levanté de la silla». «¿A dónde?» preguntó Rick. «No lo sé» dije. «Necesito estar solo, y aclarar unas cosas». Era evidente que las viejas babuchcas estaban realmente confundidas, porque me marchara de aquel modo todo taciturno, y no como el mal chiquito animado Ismecante, que ellas recordaban. Pero dije. «¡Al demonio! ¡Al demonio!» y me largué Odinoco a la calle. Estaba oscuro, y se estaba levantando un viento afilado como un ocho, y muy muy pocos elidos fuera. Por las calles, circulaban coches patrulla cargados de brutales rasras, y de cuando en cuando podía videarse en alguna esquina una pareja de milizos muy jóvenes que pateaban el suelo para defenderse del frío malévolo, y exhalaban un aliento de vapor al aire invernal, ¡oh hermanos míos! Supongo que en verdad, se estaban acabando los tiempos de la ultraviolencia y el crastar, pues los rasras trataban con brutalidad a quienes atrapaban, aunque se había convertido más bien en una especie de guerra entre natsats desobedientes y rasras, que podían ser más corros con el nocho gilabritva, y con el bastón, e incluso la pistola. Pero lo que me ocurría en aquellos tiempos, era que eso no me importaba mucho. Era como si algo suave estuviese colándose me dentro, y no ponimaba por qué. Tampoco sabía qué quería. Incluso la música que, me gustaba sluzar en mi malenca guarida, era la que antes, me habría hecho smecar, hermanos. Sluzaba más malencas canciones románticas, lo que llaman líder, sólo una golosa y un piano, muy tranquilas y tiernas, muy diferente de cuando todo eran volches orquestas, y yo me tumbaba en la cama entre violines, trombones, y timbales. Algo estaba ocurriendo en mi interior, y yo me preguntaba, si sería alguna enfermedad, o si lo que me habían hecho aquella vez, estaba trastornándome la gólova, y me iba a volver realmente besuño. Así pensando, con la gólova gacha, y las rucas en los carmanos del pantalón, recorrí la ciudad, hermanos, y al fin, empecé a sentirme muy cansado y necesitado de una bolche chaschar de chay con leche. Pensando en el chay, tuve una súbita visión, como una fotografía de mí mismo sentado en un sillón ante un bolche fuego piteando chay, y lo más divertido, y a la vez extraño, era que yo, parecía haberme convertido en un starrio cheloveco, de unos setenta años de edad, porque videé mi propio boloso, muy gris, y además llevaba patillas, que también eran muy grises. Pude videarme como un anciano sentado junto al fuego y entonces la imagen se desvaneció. Pero fue una experiencia como extraña. Llegué a uno de esos mestos de té y café, hermanos, y a través de los grandes cristales videé que estaba atestado delitos apagados, corrientes, delitos pacientes e inexpresivos, que no harían daño a nadie, todos sentados allí goborando quedamente, y piteando unos tés y cafés inofensivos. Ité en el interior. Fui hasta la barra, y pedí un buen chay caliente con mucha moloco, y luego ité hasta una mesa, y me senté a pitearlo. Una pareja joven ocupaba aquella mesa, y bebían y fumaban cánceres con filtro, y goboraban y smecaban en voz baja, pero apenas reparé en ellos, y seguí bebiendo y soñando y preguntándome qué era lo que estaba cambiando en mí, y qué iba a ocurrirme. Sin embargo videé que la debochca de la mesa que estaba con el chelo beco era de película, no de la clase que querrías tumbar en el suelo para darle el viejo 1-2, 1-2, sino que tenía un ploto y un litzo de primera, y una rota sonriente, y un boloso muy muy brillante y toda esa cala. Y entonces el beco que la acompañaba, que llevaba un sombrero en la gólova, y estaba de espaldas a mí, volvió el litzo para videar el volche reloj de pared que había en el mesto, y entonces pude videar quién era, y el video quién era yo. Era Peté, uno de mis tres drugos de los días en que éramos Georgie, Lerdo, él y yo. Era Peté, que parecía mucho mayor, aunque no podía tener entonces más de diecinueve años, y llevaba un pequeño bigote, y un traje corriente, y el sombrero puesto. —Bueno bueno bueno, Lerdo, dije, ¿cómo te va? —Hace mucho, mucho tiempo que no te videaba. Y él dijo. —Eres el pequeño Alés, ¿verdad? Él mismo dije. —Ha pasado mucho, mucho tiempo desde aquellos buenos tiempos de antes, muertos y enterrados. Y el pobre Georgie, según me dijeron, está bajo tierra, y el viejo Lerdo es un milipso brutal, y aquí estás tú, y aquí estoy yo, y qué noticias tienes, viejo drugo. —¡Qué manera de hablar más rara, ¿verdad? —dijo la de Bochka entre risitas. —Este es un viejo amigo, le dijo Peté a la de Bochka. —Se llama Alés. Y volviéndose hacia mí añadió. —Te presento a mi mujer. —Me quedé boquiabierto. —Tu mujer. —Balguzi. —Mujer, mujer, mujer. —Ah no, eso no es posible. —Eres demasiado joven para estar casado, viejo drugo. —Imposible, imposible. —La de Bochka que era la mujer de Peté imposible. —Imposible soltó otra risita, y le dijo. —¿Tú también hablabas de esa manera? —Bueno, dijo Peté, y sonrió. —Tengo cerca de veinte años. —Bastante viejo para casarse, y ya hace dos meses. —Tú eras muy joven, y muy adelantado, ¿recuerda? —En fin, seguía como pasmado. —Me cuesta de veras hacerme a la idea, viejo drugo. —Peté casado. —Vaya, vaya, vaya. —Tenemos un piso pequeño —dijo Peté. —Gano muy poco en state marine insurance, pero las cosas mejorarán, seguro. —Y Georgina, ¿puedes repetir el nombre? —Dije, con la rota aún abierta como un besuño. —La mujer de Peté mujer, hermanos volvió a soltar otra risita. —Georgina —dijo Peté. —Georgina también trabaja. —De mecanógrafa, ¿sabes? —Nos las arreglamos, nos las arreglamos. —Hermanos, no podía apartar los glazos de... —De verdad. —Había crecido y tenía colosa de hombre crecido también. —Tienes que venir a vernos alguna vez —dijo Peté. —Sigues pareciendo muy joven, a pesar de tus terribles experiencias. —Sí, sí, sí lo leímos todo. —Pero, por supuesto, aún eres muy joven. —Dieciocho —dije. —Recién cumplidos. —Dieciocho —eh. —dijo Peté. —Tan mayor ya. —Bueno, bueno, bueno. —Ahora tenemos que ir —nos añadió. Y le dedicó a su Georgina una mirada amorosa, y oprimió una de sus rucas entre las suyas, y ella le devolvió una mirada igual. —Oh, hermanos míos. —Sí —dijo Peté mirándome. —Vamos a una pequeña fiesta en casa de Greg. —Greg. —Dije. —Aclaro —dijo Peté. —Tú no conoces a Greg. —Greg vino después de tu época. —Entró en escena mientras estabas ausente. —Organiza pequeñas fiestas, reuniones de copas y juegos de palabras sobre todo. —Pero muy agradables. —Muy tranquilas. —Inofensivas. —Sí, ¿entiendes por dónde voy? —Sí —dije. —Inofensivas. —Sí, sí. —Videó ese verdadero espanto. —Al oír esto la de Bochca Georgina se rió otra vez de mis lobos. —Y luego los dos hitearon a sus bonosos juegos de palabras en casa del tal Greg, quienquiera que fuese. —Y yo me quedé odinoco, mirando mi chay con leche, frío a aquellas alturas, pensativo e inquieto. —Tal vez fuera eso, pensé. —Tal vez me estaba volviendo demasiado viejo para la clase de chisna que había llevado hasta entonces, hermanos. —Acababa de cumplir 18 años.